una vez más una vez y vamos de nuevo arriba ¿Qué haces loca? ¡Uy! Me olvidé ¡Uy! Me olvidé puso a los animales alrededor de él ¡Muy bien, Feli! ¡No os preocupéis que yo os salvaré ¡Avichí! Y el orangután y el águila real ¡Uy! 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 ¡Anfiti viti! ¡Pah! Y el orangután Las pequeñas serpientes y el águila real No falta ninguno, tan solo no se ven Se cerró Están del cocodrilo y el orangután ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! Bueno, abrimos No falta ninguno, tan solo no se ven A los dos tíconos Cuando los animales empezaron a subir Como vivió en el cielo Un gran marrón Y gota a gota Al roberto ¿Por qué nos volvemos? Estando el cocodrilo lleno de orangután Las pequeñas serpientes y el águila real ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, ahí no ¿Te parece? ¿Qué? ¿Qué? ¡Bravo! 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 ¡Ahhh!